Hola chicos, el día de hoy les traigo los 5 mejores niveles que han salido este 2021 Antes que nada le quiero agradecer a todos por los 7000 subs que la verdad muchas gracias por el apoyo De verdad me motiva muchísimo estar subiendo nuevos videos cada semana Bueno, vamos a analizar los mejores niveles que han salido hasta ahora en este 2021 Así que soy OscarXD y vamos con el video En el top número 5 tenemos a Sonic Wave Infinity Este nivel es otro remake más de Sonic Wave Pero este nivel es muy pero muy difícil comparado con los demás Este nivel tiene una deco bastante buena la verdad El trabajo que hizo el AP Team en este nivel fue súper increíble Lo que más me encanta de este nivel es que no parece un Nine Circles común Sino es que pareciera que tuviera su propia esencia y eso es lo que me encanta Los dejo con el gameplay ¡Suscríbete al canal! En el top número 4 tenemos a Dark Odyssey Este nivel de Jonathan GD es súper increíble Este remake de Dark Travel mejora muchísimo lo que es Dark Travel en sí Mejora mucho el gameplay La decoración, la sincronización con la música es bastante mejor que la de Dark Travel Al menos en mi opinión La parte del drop final Dios, en mi opinión es lo más brutal del nivel La verdad es que Jonathan GD hizo un increíble trabajo con esto Y como ya no tengo más nada que decir Los dejo con el gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 3 tenemos a Memories 3 Este collab hosteado por TheAnima Que es súper increíble Creo que es por mucho superior a su antecesor Memories 2 La verdad es un gran nivel Y me encanta porque cada parte tiene su esencia Y puedes reconocer cada parte del nivel con tan solo verla Obviamente si conoces el nivel del que se trata A pesar de ser una recopilación de niveles viejitos Tipo de 1.9 El nivel cuenta con una gran sincronización La verdad En mi opinión es súper increíble Increíble Los dejo con el gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 2 tenemos a Crazy 3 El último de esta saga de payasos La verdad que este nivel es súper increíble La verdad La ambientación de este nivel me gusta muchísimo Las animaciones como la del globo explotándose O el movimiento de los objetos cuando hay un sonido fuerte en la canción Además que teniendo en cuenta que el nivel está bastante bien decorado Y no da lag en muchas PCs Ya que no tiene una cantidad excesiva de objetos Lo cual está súper bien para la mayoría de la población Que no tiene PC ni celulares potentes como nosotros Aunque Igual creo que sí Tenemos que usar el logo Detail Bueno Sin nada más no tengo más nada que decir Así que los dejo con el gameplay de este nivelazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de continuar con el top número 1 Te recomiendo que te suscribas al canal Para no perderte más contenido de este estilo Así que te recomiendo que bajes al botón rojo De aquí a cabito Y le des click Ahora sí Prosigamos En el top número 1 Tenemos a Boom Slayer Este nivel súper increíble Por Amor Altra Creo que se dice así La verdad es que Todos sabemos que este nivel es súper god O sea la canción, el gameplay, los escenarios Que el nivel Que el nivel nos No, el nivel no cuenta con una decoración Sino con escenarios Se lo curraron muchísimo la verdad La verdad la música hace que este nivel se vea Epicardio Se vea demasiado epicardio Tanto que te sube la adrenalina El boss fight también es súper increíble Tiene unas animaciones muy fluidas Y además que no se siente forzada Y la verdad es que su diseño compacta Demasiado Bien Con el nivel Y la animación final La verdad es que Es súper increíble Me encanta O sea de todas las pantallas finales que he visto En un nivel de Geometry Dash Esta es mi favorita Es la más épica La más fluida Tiene súper animaciones increíbles La verdad Y eso que la de Sony Wave Está bastante bien Pero esta Hay que reconocer que es superior Los dejo con el gameplay chicos ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos Espero les haya gustado el video Si es así Regálenme un like Y suscríbanse Para no perderse más contenido como este Otra vez quiero agradecer a todos Por los 7000 subs Y bueno ya saben Que si tienen alguna recomendación O algún video que quieran que haga Algo así Lo pueden conectar Lo pueden comentar aquí abajo En la En la caja de comentarios Para yo leerlo Y así ver Cuáles son las mejores ideas Para subirlas Así que Y además No quedarme sin ideas Así que bueno Ya yo me despido Hasta luego Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!